La Delegación de Medio Ambiente, Residuos Urbanos y Puntos Limpios de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental ponen de nuevo en marcha el servicio de puntos limpios móviles en todo el ámbito de la Mancomunidad. Esos puntos limpios móviles han sido presentados esta mañana por José María Ayala, vicepresidente de la Mancomunidad, y por Juan Merino, delegado de Medio Ambiente. Ayala ha destacado que se trata de dos vehículos tipo furgón que recorrerán a diario dos municipios de la Mancomunidad de forma que semenalmente se cubra todo el área geográfica de la Costa del Sol Occidental. Los residuos recogidos se trasladarán a los puntos limpios fijos más cercanos, Mijas, Estepona o Manilva, desde donde se almacenarán de forma organizada para que desde allí sean recogidos por gestores autorizados para cada uno de ellos, garantizándose de esta manera la segregación de cada tipo de residuo, lo que favorece su correcto reciclado y recuperación de materias primas. Muy buenos días. Hoy traemos a la Mancomunidad de municipios los nuevos furgones para la recogida móvil del punto limpio. Se establecerán rutas por todos los municipios y a lo largo de una semana se hará una recogida integral por toda la Mancomunidad. Estos furgones, que pueden ver la imagen detrás, irán pasando por las diferentes rutas de los municipios, harán una recogida y después se realizará el acopio selectivo de los diferentes materiales en los puntos limpios para su reciclaje y recuperación. Una vez que tengamos establecido las rutas y los puntos y los horarios, se imprimirá un trístico como todos los años para hacerle llegar a los ciudadanos ese trístico y que les sea más fácil su labor de reciclaje. De todas maneras, también en las furgonetas están insertados los teléfonos a los cuales pueden llamar los ciudadanos para cualquier cuestión, tanto de información como de sugerencias. Muchas gracias, buenos días. Buenos días y bienvenido a todos los medios de comunicación. Muchas gracias por estar aquí presentes en el acto de presentación, como ya ha dicho el compañero José María, vicepresidente del Punto Limpio Móvil. La verdad que un año después, por fin, con el tema de la pandemia y la burocracia un poquito administrativa, ya ponemos en funcionamiento de nuevo el servicio. Y esta vez también con la peculiaridad o el INRI de que hemos aumentado las horas de recogida con las furgonetas. En el anterior contrato y servicio únicamente se recogía por las mañanas. Ahora este nuevo contrato hemos ampliado mañanas y tardes y les hemos también incluido el sábado por la mañana para estar presente también en San Pedro de Alcántara. Mirando sobre todo porque los 11 municipios, la mancomunidad la formamos 11 municipios y tenemos que trabajar y hacer proyectos para los 11 municipios del mismo. El servicio que prestamos es un complemento a los puntos limpios, estáticos, fijos, que están en cuatro municipios, Manilva, Estepona, Istán y Mija. Y con el complemento del punto limpio móvil que se puede desplazar por toda la costa del Sol occidental y así facilitar a todos los vecinos de los pueblos y usuarios la entrega mayormente de los residuos peligrosos para que no se mezcle con los residuos orgánicos y así tenga una trazabilidad y un aprovechamiento de los mismos. Entonces el trabajo que realiza, como estaba diciendo, el punto limpio móvil es recoger pequeños enseres inmuebles de la casa, electrodomésticos, televisores, a lo mejor algún frigorífico, lavadoras, radiografías, pinturas que sobre la casa de los vecinos, disolventes y apoyar así los puntos limpios, estáticos, como estaba diciendo. Desde la mancomunidad hemos creado una rutina y unos horarios, pero como digo, estamos mancomunados, estamos abiertos a modificaciones por los municipios que nos soliciten y la verdad que estamos contentos hoy de que se ponga en funcionamiento el servicio del punto limpio móvil. ¿Cuándo entran en funcionamiento la propuesta? Pues ya la empresa, aquí está la empresa jodicataria, yo creo que si no arranca hoy, arrancará mañana, va a pasar ya oficialmente, porque tenemos ya, como ha dicho también el compañero, los trícicos, estamos esperando que los ayuntamientos nos contesten, porque le hemos volcado, le hemos dado los datos de los días y redes recogidas y en los puntos que ellos antiguamente también tenían, y estamos esperando que si alguien quiere cambiar o modificar alguna zona, pues lo haremos. La recogida empieza, hemos empezado también de la parte oriental a occidental, desde Manilva, arrancamos los lunes, Manilva-Estepona, mañanas y tardes, y en los pueblos pequeños, bueno, venimos también por Marbella, Fongirola, hasta terminar los viernes en Torremolinos, y el sábado por la mañana estaríamos de 8 a 4 físicamente en San Pedro de Alcántara para también darle cobertura al núcleo poblacional de San Pedro. ¿Y este servicio es solamente para el verano? No, no, este servicio es para 4 años, el contrato se ha firmado por 4 años, dos furgonetas, son dos vehículos, en los pueblos pequeños, Ojen, Istán, Benaví, Casares Pueblo también, habrá uno físicamente, y las otras pues estarán mañana y tarde con los municipios de mayor población, haciendo cobertura en los lugares que nos ha especificado desde los ayuntamientos. ¿En las iniciativas similares cuál ha sido la respuesta de la ciudadanía? La verdad que bien, en el anterior contrato se trabajó bien y era algo muy demandado, de los ayuntamientos nos llamaban, de los alcaldes y también los concejales de medio ambiente y limpieza, que querían que se pusieran de nuevo el servicio, pero como os estaba diciendo, por tema un poquito burocrático y de la pandemia, se ha retrasado un poco, pero ya por fin estamos en marcha, en funcionamiento y siempre mejorando todo lo que nos aporten desde cada ayuntamiento y desde cada delegación. ¿Y qué es lo principal que le diría a los vecinos que tienen que tener en cuenta para utilizar este servicio? ¿Qué es lo que deben recopilar en su casa y siempre, siempre tener en cuenta para dejar en el centro limpio? Pues bien, muy buena pregunta. Como os estaba diciendo, el objetivo es que no se mezclen los residuos de estos domésticos y como es peligroso con el doméstico y así sea más fácil ahora de su reciclaje y trazabilidad y reutilización del mismo. Y decir a los vecinos que nada, que la Costa del Sol vivimos del turismo, es un potencial enorme, pero el turismo y el medio ambiente tiene que ir cogido de la mano. No se entendería un turismo sostenible y un desarrollo sin potenciar el medio ambiente. Y más ahora cuando ya tenemos por fin el tercer parque nacional en Andalucía, aquí detrás nuestra, en esta sierra, siendo la puerta al mismo al municipio de Ojen. Y la verdad que hay que apostar por el medio ambiente y el reciclaje. Invitamos a todos los vecinos que colaboren en lo que puedan.